Jujuy despierta informa con la solicitud al Ejecutivo Municipal para la concurrencia de personal idóneo los efectos de que se ilustre por los medios de comunicación locales y a través de charlas se concientice sobre las consecuencias por allí de las tormentas eléctricas estamos en un periodo bastante propicio para esto y bueno, entendemos que era necesario que se trabaje sobre esta situación y la otra es la imposición de un hombre a un sector de un edificio público más que nada el reconocimiento a una luchadora de la época de la independencia argentina en cuanto a los proyectos desde nuestro bloque se han presentado dos proyectos de comunicación uno que tiene que ver puntualmente con la proximidad de la cena blanca requerirle al Ejecutivo que trabaje en el tema de mejorar por allí la iluminación y el acondicionamiento del atrio de la iglesia y todas las calles que circundan a la plaza Domingo Tepere la avenida Éxodo Jujuy, teniendo en cuenta el lugar donde se va a realizar la cena blanca y el otro proyecto de comunicación tiene que ver más que nada con un requerimiento también al Ejecutivo sobre el acondicionamiento de otras arterias de la ciudad Bueno, hoy se realizó la vigésima séptima sesión ordinaria podemos decir la penúltima si no hay una prórroga por decisión de este propio consejo o a solicitud del Ejecutivo que puede darse tranquilamente porque todavía no ha ingresado el presupuesto para el ejercicio 2020 y en lo que se refiere a la preparatoria para la designación de las autoridades que van a regir este cuerpo en lo que resta del 2019 y 2020 está fijada para el 10 jueves 5 de diciembre ahora 9.30 en concordancia con lo que prevé el reglamento interno Jujuy despierta informa